La Policía Nacional anunció que exhumará a través del Instituto de Medicina Legal los cuerpos de las seis personas que murieron hace más de un mes en un operativo militar en la Cruz de Río Grande para entregárselos a sus familiares. El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa la jefa de Relaciones Públicas de la Policía, la comisionada Vilma González, quien leyó por primera vez un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre. La Policía asegura que seis elementos delincuenciales a quienes acusan de asesinato, violación, robo y narcotráfico fueron abatidos tras un enfrentamiento a tiros con el Ejército de Nicaragua. La nota de prensa de la Policía lista los nombres de las seis personas que murieron en el operativo e incluyeron como miembros de la supuesta banda criminal a los dos menores de edad Yoheisel Pérez Valle, 16 años, y Francisco Pérez Valle, de 12 años. Miembros de nuestro Ejército de Nicaragua en cumplimiento al plan de seguridad en el campo detectaron la presencia de elementos delincuenciales a quienes se les dio la voz de alto Ejército de Nicaragua respondiendo a los delincuentes con disparos de armas de fuego procediendo los miembros del Ejército a hacer uso de su arma de reglamento produciéndose un intercambio de disparos cuyo resultado es de seis elementos delincuenciales muertos La policía no explica detalles sobre el operativo y se limita a decir que los supuestos delincuentes dispararon primero en contra de los militares por lo que estos respondieron con sus armas de fuego El comunicado no explica por qué los cuerpos de los menores presentaban heridas de arma blanca y señales de tortura y en el caso de la joven de 16 años, señales de abusos y estrangulación Según el comunicado, los cuerpos fueron enterrados debido a que presentaban un estado de descomposición avanzado y porque supuestamente ningún familiar los reclamó contradiciendo las declaraciones que dio ante el CENIT el pasado 18 de noviembre la madre de los dos menores, Elea Valle quien aseguró que reclamó los cuerpos un día después del incidente Nos acompaña en el estudio Wendy Flores abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Muchas gracias Wendy por estar con nosotros Gracias por la invitación Comencemos Wendy analizando este comunicado oficial de la Policía Nacional en relación a los hechos de la Cruz de Río Grande de ellos mantienen la versión oficial que ya había dado el Ejército pero además incluyen a los hijos de Doña Elea Valle como grupo, como este grupo que ellos llaman de delincuentes ¿Qué implicaciones tiene este comunicado oficial de la Policía? Bueno, para nosotros como Organismo de Derechos Humanos es inaceptable que la Policía emita un comunicado de esta naturaleza en el que ni siquiera reconoce la calidad de niños que tienen los dos hijos de Doña Elea Valle y que fallecen como consecuencia de impactos o del uso de armas de fuego de parte del Ejército Por otro lado, los señala o los imputa como que andaban cometiendo hechos delictivos como parte de una banda delincuencial Que además, disculpame que te interrumpa según el comunicado ya esta banda a la que supuestamente pertenecen los niños había asesinado a otras personas y les están diciendo que eran también una banda de asesinos Exacto, por eso es que es inaceptable porque en definitiva no es ni por medio de un comunicado que se deben de determinar las responsabilidades sino en medio de procesos penales Por otro lado, nosotros tenemos un sistema procesal penal que es acusatorio pero además que tiene que tratar a las personas bajo la presunción de inocencia según lo establece nuestra Constitución Política y en este caso prácticamente la Policía ya los imputa como responsables o culpables de hechos delictivos que no han sido determinados ni demostrados en procesos penales que no se ha demostrado con pruebas que determine o individualice las responsabilidades de cada uno en las participaciones de dichos actos que es uno de los requisitos esenciales que establece el Código Procesal Penal en nuestra legislación y fue uno de los avances incluso que hubo entre el pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio ahora parece que estamos regresando de nuevo al sistema inquisitivo en el que prácticamente detienen a una persona y ya es declarada culpable y eso no tiene que ser así en este caso incluso hasta los mataron y no hay otra versión más que la de Doña Elea Valle que asegura en su testimonio sus hijos no participaban en ningún acto delictivo y habían llegado a visitar a su padre dos días antes de que los ejecutaran y hasta el momento no se puede decir la policía que están en el marco de estos procesos investigativos y que además van a proceder a exhumar con autoridades sin mencionar que van a llamar a la madre de estos niños para que participe de este proceso que es la principal interesada y la que reclama los cuerpos de sus hijos Como vos mencionas es increíble y también indignante el hecho de que la policía las autoridades no reconozca que fueron asesinados dos menores de edad dos niños en este operativo militar Ni siquiera lamentan las muertes de esos niños Y parece que con este comunicado las autoridades dan por finalizado este hecho, este asunto que tanto indignado al país el secretario de la conferencia episcopal Abelardo Mata dijo en el programa esta semana que es necesario que se forme una comisión de la verdad para esclarecer este tipo de hechos ¿A qué está obligado el Estado? Es decir, ¿se puede decir borrón y cuenta nueva? No, el Estado está obligado a una investigación clara objetiva, responsable y además que determine responsabilidades de quienes participaron en estos hechos siguen encubriendo y el encubrimiento de un delito como este pasa por la responsabilidad internacional del Estado se convierte casi como un ilícito internacional si el Estado mantiene su posición de seguir encubriendo a las autoridades que participaron en este hecho que dejó como resultado seis muertes entre ellos dos mujeres y una de ellas menor de edad y un niño de 12 años Estos militares que participaron en este operativo tienen que ser procesados Tienen que ser al menos presentados ante las autoridades bajo investigación y que el Ministerio Público analice todos los elementos de prueba que según ellos han recabado en el proceso pero que además que sea un proceso transparente en el que haya la participación de la víctima en este caso Doña Elea Valle Ahí se menciona, por ejemplo que hay dictámenes forenses que se determina que las personas fallecieron por impactos de bala Según los testimonios de las personas que estaban ahí no solamente fueron impactos de bala Las imágenes que nosotros vimos en medios de comunicación se observa en un niño con una lesión producto de arma blanca Entonces, ¿dónde está ese dictamen médico que determine que ese niño también fue víctima de otro tipo de lesiones y no precisamente por arma de fuego? Para hacer un dictamen o un proceso más creíble tiene que ver transparencia y participación de las partes darle participación a Doña Elea Valle y que además ella tenga acceso a estas informaciones a este expediente a estos dictámenes en el que la policía prácticamente tiene el caso bajo secreto en el que lo único que se conoce públicamente es lo que ha salido en este comunicado y las versiones anteriores que salieron del ejército que habían ocupado tantas cantidades de armas como tantas cantidades de personas que murieron ahí lo que quieren decir es que había niños participando en estos hechos es decir nunca mencionaron que fueran menores de edad nunca mencionaron que hubieran dos mujeres ahí y siempre se refirieron a ellos como aniquilar a seis delincuentes bajo unos términos que son contradictorios con los principios de derechos humanos bajo unas calificaciones que ya han sido superadas por el derecho internacional de derechos humanos y que hoy el Estado viene a hablar en ese lenguaje que no es aceptable realmente pero además confirma la letalidad de estos operativos del ejército contra estos grupos es decir en los operativos que ustedes han ido documentando que también los medios de comunicación hemos documentado no hay sobrevivientes todos terminan en una masacre por eso es que nosotros insistimos que el ejército no debe de participar en actos de investigación de hechos delictivos o de presuntas personas investigadas ahí vemos en el comunicado que ellos supuestamente estaban siendo investigados por la muerte de uno dos o tres personas pero si la policía tenía estas informaciones ¿por qué no hizo las investigaciones correspondientes cuando estas personas fallecieron y llevaron el proceso ante el Ministerio Público? no es al ejército al que le corresponde realizar investigaciones bajo ninguna circunstancia no es competencia del ejército es competencia de la Policía Nacional el ejército no tiene facultades para ello y cuando el ejército ha intervenido hemos visto la letalidad con la que han actuado dejando víctimas y sin procesos de investigación que aclaren las responsabilidades de estos funcionarios que participan en estos actos el presidente Daniel Ortega hizo referencia a este caso aunque no hablo específicamente de lo que sucedió en la Cruz de Río Grande para defender al ejército desde el ejecutivo tampoco ha habido una posición respecto a la demanda de Elea Valle y el asesinato de estos dos menores bueno realmente creo y creemos pues que no hay como una justificación de los hechos que ocurren en el campo como para justificar esta participación del ejército ni tampoco justificar la impunidad con la que actúa el ejército en este tipo de crímenes vemos realmente si hay una necesidad si Nicaragua está en una situación de inseguridad en el campo o en las zonas de las fronteras del país es decir cuál es el nivel de inseguridad por qué seguimos hablando de que Nicaragua es el país más seguro por qué seguimos diciéndole a las personas que aquí no ocurren situaciones si ellos están ahora argumentando que es necesaria la seguridad en el campo probablemente pero entonces hay que incrementar la actuación y el número de policías en esa zona porque entonces es a la policía la que le corresponde brindar este tipo de seguridad porque actúan con e interactúan con civiles se pidió se anunció ustedes anunciaron desde el CENIT que habían solicitado medidas cautelares para Elea Valle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también se mencionó que se abriría un caso en la comisión cómo está esa situación cuál es el proceso que se tiene que llevar bueno en el caso de Doña Elea Valle nosotros efectivamente solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas cautelares que actualmente están en trámite están en un proceso de revisión en la comisión como duran todos estos procesos no son inmediatos esperamos que la comisión si no las admite de entrada le solicite información al Estado de Nicaragua pero nosotros creemos que Doña Elea Valle corre peligro en este país porque ha sido la mujer que ha contradicho las versiones del ejército ha tenido la fuerza y la valentía para venir hasta Camanagua desde lo más recóndito del país y decir cómo realmente ocurrieron los hechos cómo murieron sus hijos y decir que sus hijos eran unos menores de edad información que era ocultada por las autoridades gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial conmigo